¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera que hacemos acá en la red de este día 14 de marzo. Nuestro invitado de hoy debe ser el rostro, el personaje más influyente del activismo pro-diversidad sexual que tenemos en Chile. Luis Larraín encabezó la Fundación Iguales desde el año 2013, sacábamos la cuenta recién. Y ahora hace poquito, tres meses atrás, anunció que se iba de ahí, dejaba aquello y anunció hace un par de días que la razón fundamental para aquello, entiendo, es ir por un escaño en el Congreso en la elección del 19 de noviembre. Un escaño en la Cámara de Diputados en este nuevo Distrito 10, más grande que los anteriores. Lo cierto tiene Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, Santiago, en fin, tremendo distrito. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá contigo. Bueno, este cambio de sistema electoral va a jugar todas las barreras de entrada, Luis, a la Cámara de Diputados, al Senado también. Hay quienes posturan al Congreso, ya no es tan irremontable ir por un escaño, no siendo el duopolio, si tú quieres llamarlo así, yendo como independiente. Me gustaría saber, con esa seguridad, porque seguramente te va a ir bien, eso es lo que te quiero decir. ¿A qué exactamente va Luis Larraín al Congreso? Voy a ponerle una cuota de diversidad. Creo que no solamente es importante que tengamos aliados que voten a favor de nuestros derechos, de nuestra dignidad, sino que también es importante que nosotros estemos representados, los gays, las lesbianas, los bisexuales, los trans. Así como es importante que haya mujeres que estén representadas en el Congreso por mujeres y no por el 15% de mujeres como es hoy. Debe haber homosexuales seguramente en el Congreso, aunque no son visibles, por lo que yo sé. Hay dos diputados que han asumido su homosexualidad en los últimos años, pero lo han hecho más bien tardíamente y no como activistas. Y no son activistas, esa es la diferencia que tú quieres marcar. Esa es una diferencia, también, bueno, algo de renovación, juventud, a pesar de que ya no soy tan joven. ¿36? 36 años, sí. Y mi experiencia en la sociedad civil, que creo que la gente valora mucho, porque los que hemos trabajado en la sociedad civil, hemos dado un testimonio de trabajo por una causa, con a veces pocos recursos, sin todos los privilegios que tienen los políticos, los parlamentarios, y con una tremenda convicción que quiero llevar al Congreso para defender la diversidad sexual y otras causas también. Oye, Luis, el logro más visible, diría yo, de estos años para la Fundación Iguales y el resto de los movimientos que defienden la diversidad sexual es probablemente el acuerdo en común, ¿no?, ¿verdad?, es promulgado en abril del 2015, casi dos años atrás. La presidenta Bachelet se ha comprometido al primer semestre este año a mandar el matrimonio igualitario. Gracias. ¿Cuál sería tu... podemos hablar del matrimonio igualitario después, si tú quieres, me parece un tema súper interesante, porque hay mucha confrontación ahí, ¿eh?, entre las fuerzas políticas. Pero, ¿cuál sería, tú siendo diputado electo, en ejercicio ya, el primer proyecto de ley que se te ocurriría defender, proponer, llevar adelante? A ver, el matrimonio igualitario, si es que la presidenta Bachelet no lo propone, yo creo que desde el Congreso habría que impulsarlo, porque hemos visto que los gobiernos han prometido muchas cosas y no las han cumplido. El gobierno anterior prometió la Unión Civil y no pasó nada, entonces... ¿De bien pareja se llamaba? Claro. Exacto, entonces... ¿De acuerdo, de bien pareja? Sí, eso. Sí, fue cambiando de nombre varias veces. Sí, claro, fue cambiando, ¿no? Dentro de la agenda de diversidad sexual también está el proyecto de identidad de género, que ya lleva cuatro años en el Congreso, pero que... Muy controvertido también. Sí, para mí no está muy controvertido, pero... No, 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 pero... Para quienes no tienen que votar de lado y lado ahí, ahí... No hay controvertido, yo diría que muy lento, o sea, la sesión de mañana se suspendió, o la sesión del miércoles pasado también se suspendió, es un proyecto que no ha tenido ninguna prioridad y que requiere urgente prioridad, porque las personas trans son las más discriminadas, las más vulnerables dentro de la diversidad sexual. Partamos con el matrimonio igualitario. ¿Cómo deberá ser para ti un matrimonio igualitario? ¿Con adopción de hijos, con todo, o tú admites que los matices pueden también tener presencia en esa legislación? No, a ver, la palabra lo dice. Igualitario significa... O sea, matrimonio. ...iguales derechos. El matrimonio es una institución que ya existe, nosotros lo único que queremos es eliminar la actual discriminación por orientación sexual en el acceso al matrimonio. No queremos inventar otra institución porque la Unión Civil ya fue crear otra institución. Entonces, si a alguien se le ocurre presentar un matrimonio que no tenga afiliación, la verdad es que sería una tercera institución que nuevamente no tiene la afiliación, que la Unión Civil tampoco la llevó, entonces sería una tercera institución que no satisfaría a nadie, la verdad. ¿Y qué? Te lo preguntaba porque decía yo que había matices en esta materia. Me gustaría preguntarte qué le dirías tú o de qué manera argumentaría frente a una persona que tiene una mirada distinta de esa, que no es necesariamente homofóbico tal vez, pero que simplemente tiene una visión más conservadora de la sociedad y que se opone a legislación entre esa naturaleza, sobre todo en materia de afiliación. Bueno, tiene todo el derecho de hacerlo, pero le diría dos cosas. Lo primero es si cree en la igualdad de derechos y si cree en la igualdad de derechos, la verdad es que no quedan muchas razones para oponerse a que todos tengamos los mismos derechos a casarnos y los mismos derechos también a tener hijos, a que nuestros hijos estén reconocidos legalmente por ambos padres. También le diría que la verdad es que hay cambios culturales que siempre tienen una oposición, como el divorcio hace un par de décadas, ni siquiera un par de décadas, estuvo del 94 al 2004 en el Congreso, como el voto femenino incluso hace unas siete décadas. En los años 90 también se eliminó la diferencia entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y eran temas tremendamente controversiales. ¿Qué piensa hoy día la sociedad chilena sobre el divorcio, sobre la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio? No es tema. Quizás habrá un 1% que se opone. ¿Y qué piensas? Te lo preguntaba también, siguiendo el hilo de las otras organizaciones pro diversidad sexual que funcionan en paralelo, la Fundación Iguales. Estoy pensando en el móvil y la vehemencia, porque tú dices, respetas tú a quien pueda eventualmente pensar distinto a ti, pero le argumentas dando los argumentos que acabamos de escuchar. Pero la vehemencia de otro, estoy pensando en Rolando Jiménez, ¿qué opinión tienes tú de él que ha sido víctima de críticas en razón justamente de esa vehemencia que lo ha llevado a decir frases bien difíciles de aceptar como hacer puré con los fetos en la discusión del aborto? ¿Tú tienes críticas respecto de esa frase de esa organización paralela del móvil? No, yo no quisiera criticar a una organización que persigue básicamente los mismos objetivos que iguales. Pero no de la misma manera. Y que ha trabajado mucho tiempo por ello. Cada uno tiene su estilo. ¿Tienes matices ahí? Los estilos yo creo que sí son distintos. Creo que cada organización es libre de elegir su estilo y también creo que dentro del móvil hay distintas personas que tienen distintos estilos. La pregunta tiene un fondo, Luis, que es lo que muchos acusan de quienes piden, exigen la tolerancia y defienden la diversidad, tienen a veces poca tolerancia para admitir la opinión al contrario. O sea, en las formas puede ser, pero en el fondo eso es una falacia. ¿Por qué? Porque yo no he visto ni un gay en ninguna organización de diversidad sexual pidiendo que los católicos tengan menos derechos. Que se prohíba máximo el límite de hijos. Si usted tiene más de cuatro hijos es ilegal. Usted, no sé, prohibición de la Opus Dei. Nadie ha propuesto eso. Nadie ha propuesto que los católicos, que la Opus Dei, que los conservadores, que la UDI tenga menos derechos que nosotros. Lo único que pedimos es igualdad de derechos y ellos no están de acuerdo con la igualdad de derechos. Y se escudan en este argumento de la tolerancia de la tolerancia, que es más bien retórico, para no admitir que están en contra de la igualdad de derechos. ¿Y qué cuenta sacas tú del activismo que has desarrollado en estos años pro diversidad sexual? ¿Se avanzó? ¿Somos menos homofóbicos? ¿Más tolerantes, dirías tú? ¿O lo que pasa realmente es que es tan políticamente incorrecto ser homofóbico hoy día que, en el fondo, esa cuestión se oculta, pero sigue existiendo igual? Creo que hay un poco de todo. De partida quisiera decir que la tolerancia no es una virtud que nosotros reivindiquemos, porque tolerar significa aguantarse algo que está mal. Que no te guste. O sea, uno tolera la basura, la calle o el mal olor. Nosotros no queremos que nos toleren. Queremos que nos respeten, queremos que nos acepten y que nos den los mismos derechos que tiene cualquier chileno. Creo que hemos avanzado. Hay distintos parámetros para evaluar. Estos son temas culturales que son de cambio largo. Pero, por ejemplo, una forma muy concreta de evaluar es aprobación del matrimonio igualitario, que en la última cadena de enero marcó un 64% de aprobación entre los chilenos. Y cuando nosotros partimos en 2011 con iguales, no era más del 30%. Entonces, evidentemente que hay un salto gigante ahí. Ahora, sin duda que se oculta esto de lo políticamente correcto. Que prefiero eso a que se diga. O sea, creo que prefiero periodistas que digan en televisión que no digan cosas homofóbicas o parlamentarios que no digan cosas homofóbicas a que las digan. Porque el daño a la comunidad, el aumento en las tasas de depresión, de suicidio, que afectan mucho a nuestra comunidad, es bien grave. Así que creo que por ahí se avanza. ¿Se ha producido crees tú el cambio cultural profundo que es lo único que garantiza una mirada estable de largo plazo anti-homofobia en un país? Lo que pasa es que son dos niveles paralelos. El cambio legislativo ocurre de un día para otro. O sea, el día 15 de abril del año 2015, de ese día en adelante pasó a ser ley que las familias compuestas por parejas de mismo sexo estaban reconocidas por el Estado y antes no. O sea, eso es de un día para otro. En cambio, los cambios culturales son mucho más rápidos, toman décadas y finalmente nunca vas a llegar al 100% de aceptación. Incluso los países más liberales con estos temas como Holanda, Canadá, en fin. Sigue habiendo un porcentaje de la población, aunque muy pequeño, que se opone a estos avances. Déjame ubicarte políticamente, Luis, porque tú en el 2009 respaldaste precisamente a Sebastián Piñera, participaste de su franja cuando prometió, teniendo a ti como respaldo en esa franja, este acuerdo de bien pareja que finalmente no se completó, ¿no? Desde entonces políticamente tú has viajado desde la derecha, centro derecha, hacia lo que hoy es el centro político donde dices tú sentirte más cómodo. ¿Por qué ese viaje? Yo diría que ya en esa época me identificaba más con el centro que con la derecha, pero venía de un mundo cultural muy a la derecha por mi familia, por mi colegio, por mi escuela, en fin. Y me llamó la atención que Piñera planteara una coalición un poco más amplia. En ese minuto se llamaba coalición por el cambio, incorporaba partidos un poco más de centro, aunque incipientes que después desaparecieron. Pero hubo un intento en la misma franja, en la sección que aparecí yo, que se llamaba la voz de los sin voz. Aparecían personas de distinta minoría, de distintos grupos discriminados. Y la verdad es que no había una propuesta de centro en ese minuto, en gran parte porque estaba el sistema binominal vigente. Ahora eso cambió, surgió esta coalición de centro. Y para mí lo más natural es estar con personas como Andrés Velasco, Lili Pérez, y no con personas como Carlos Larraín y Jacqueline Fernández Elbergue, que la verdad no tienen nada que ver conmigo. ¿Te arrepientes de ese apoyo que le diste a Sebastián Piñera hoy día o Sebastián Piñera, aunque no pudo cumplir esa promesa que hizo en campaña a través tuyo, hizo lo que pudo en una coalición con la dirigencia UDI y ARN que le tocó? Yo no me arrepiento para nada, pero no porque crea que Sebastián Piñera es la gran figura de la diversidad, sino porque dentro de ese contexto creo que fue muy necesario y fue muy bueno que el tema de la diversidad sexual se empezara a abordar como un tema del país y no solo como un tema de la izquierda. Y básicamente por eso acepté participar en esa franja, porque yo sabía que iba a crear cierta polémica y sabía que era muy importante que la gente de la UDI y de ARN se diera cuenta de que ser gay no era una cosa como del otro, del frente, de los hippies, de los izquierdistas, de los intelectuales, sino que también era de su propio sector, de su propio mundo cultural. Y creo que eso ha cambiado y creo que fue importante que Piñera o Alamán en esa época se abrieran a este tema, a pesar de que se abrieron un poco nomás y ahora ellos dicen matrimonio igualitario o no. Por eso te digo, tú dices que Sebastián Piñera hoy día es más conservador, le día por ahí. ¿Tú en qué fundamentas una frase como esa que seguramente le hace algo de daño político a Piñera? Yo lo veo, como te decía, quizás esto es lógica electoral, porque en el 2009 teníamos todavía voto obligatorio y eso obligaba tanto a la izquierda como a la derecha a ir a buscar el centro. En cambio con voto voluntario lo que se busca es que la gente vaya a votar y lo que se busca es movilizar, motivar a tu gente a ir a votar. Y eso provocó que Evelyn Matei, que no es una de las personas más conservadoras de la derecha, hiciera una campaña presidencial en el 2013 como la que hizo, en que iba donde los evangélicos les decía, les prometo que no voy a hacer nada que no aparezca en la Biblia. Eso es estrategia y está bien, ellos ahora van a buscar su voto más de derecha. Evópolis trata de hacer un matiz ahí, pero por ahora es incipiente, creo que tiene mucho futuro, pero por ahora es incipiente. Pero lo natural para gente como yo y gente como muchos amigos míos es apostar por esta nueva coalición de centro que esperamos que en el mediano plazo se convierta en un actor relojante. Bueno, me cierta la pregunta más escolar, más básica. Si Sebastián Piñera ganara la elección, hoy tiene la primera opción según la encuesta, ¿tú te ubicarías políticamente como oposición o serías parte del oficialismo? Bueno, sería oposición, sin duda, creo que sería un suicidio político para esta nueva coalición formada por Ciudadanos, Real Liberal y Amplitud, apoyar a uno de los candidatos de Odechilevamos de la nueva mayoría, porque terminarían fagocitando a estos nuevos partidos y terminaríamos desapareciendo. Ahora, de todas maneras, tus referentes políticos actuales, que son Andrés Velasco de Ciudadanos y Lili Pérez de Amplitud, son dos hombres que, pese a que Velasco fue ministro de Hacienda durante todo el gobierno de Michel Bachelet, son más bien asociados, asociados libres, ¿no es verdad? Con la gente con lógica, más bien de derecha. Lili Pérez viene del mundo de la derecha, exclusivamente. Andrés Velasco no, Andrés Velasco viene del mundo de la centro izquierda. Pero le implicaron todo tipo de actuaciones en alianza en la lógica de la derecha desde la propia concertación entonces, cuando gobernó Michel Bachelet en su primer gobierno. Bueno, efectivamente, dentro del espectro de la coalición de centro izquierda, efectivamente puede que Andrés Velasco en algunos temas esté ubicado más al centro. Y por eso tiene toda la lógica que mundos que vienen de un poco más al centro de la izquierda y un poco más al centro de la derecha, converjan en una coalición de centro. Me parece que es muy natural eso y Andrés Velasco, si bien quizás en algunas materias puede estar más al centro, también en las materias de libertad individuales, que para mí son muy importantes, es muy progresista. Y a diferencia de la democracia cristiana, donde hay todavía unas visiones marcadas por el cristianismo, por el conservadurismo. Más conservadora. Te quiero llevar a otros temas, Luis, que tienen que ver con la contingencia nacional y que sin duda quien pretende transformarse en diputado tiene que, respecto a los cuales tiene que tener opinión. Sebastián Piñera, seguramente, si es que gana la presidencia de la República, una de las primeras cosas que va a hacer es intentar meterle cambios, más o menos importantes seguramente, a varias de las reformas que ha hecho este gobierno. Entre ellas la reforma tributaria, la reforma laboral, en fin, seguramente la reforma educacional. ¿Tú qué mirada tienes respecto de esas reformas que ha hecho este gobierno? ¿Hay que introducirle cambios? ¿Tú votarías a favor de esos cambios sin conocerlos? Pero uno puede presumir para dónde van, digamos. La pregunta de fondo es, ¿qué mirada tienes tú que evolucionarse de lo que ha sido la gestión de este gobierno hasta hoy? A ver, en general, nosotros en la coalición Sentido Futuro creemos que los cambios que hizo este gobierno eran muy necesarios. O sea, los ricos tienen que pagar más. Era necesaria una reforma tributaria para financiar este crecimiento, este paso de ser un país de ingreso en medio a aspirar a ser un país desarrollado, ojalá, en el futuro. Creo que es importante eliminar cosas como la discriminación en el acceso a la educación. Por eso creo que la selección, creo que el copago eran factores que se agregaban mucho. Y creo que en general estaban bien intencionadas las reformas. Creo que estaban y apuntaban a la dirección correcta. Ahora creo que técnicamente hubo muchos problemas. Hubo que corregir alguna de las reformas. Creo que se sobregiraron un poco o trataron de cambiar cosas que se debían cambiar un poco más lentamente en muy poco tiempo. Y creo que al final eso hizo que la gente empezara a abandonar el gobierno, además del caso Cabal que afectó también directamente a la presidenta. Pero creo que los chilenos no son como los leyó la nueva mayoría. Creo que los chilenos son mucho más moderados, son mucho menos ideológicamente de izquierda como lo interpretó este gobierno. Ese fue un error. Tú me decías que en un eventual gobierno Sebastián Piñera, en un segundo gobierno eventualmente, tú te declararías de oposición. Respecto de este gobierno, porque las elecciones polarizan mucho las cosas y quiero preguntártelas en claro oscuro, digamos. ¿Tú respecto de este gobierno eres oposición o eres oficialismo? Yo voté por Michelle Bachelet, pero no soy miembro de ningún partido de la nueva mayoría. ¿Cómo opinas que ha gobernado ella? Yo creo que ha hecho cosas bien y cosas mal. La Unión Civil es una materia que es histórica para nosotros. La primera vez que el Estado de Chile reconoce que dos personas del mismo sexo que tienen una relación constituyen una familia, que el Estado debe proteger y debe respetar. Eso es histórico y nunca lo vamos a olvidar. Siempre creo que le vamos a tener un cariño especial y un respeto a la presidenta Bachelet por ese avance. Ahora, ha habido cosas muy buenas y cosas muy malas. Yo creo que finalmente la evaluación de los presidentes afecta mucho las razones por las que la eligieron. Y una de las grandes capitales políticos que tenía Michelle Bachelet era esta sensación de que uno se puede identificar con ella. A diferencia de Sebastián Piñera, que muy poca gente se puede identificar con él. Sin embargo, valoraban su gestión, su eficiencia, su capacidad de hacer crecer al país. Y de Bachelet valoraban más bien su cercanía, su capacidad de empatizar con el ciudadano de a pie. Y lamentablemente cuando ocurrió el caso Cabal, que no creo que sea la responsabilidad de ella, pero que sí, quizás la moneda no lo manejó bien, le afectó tremendamente junto con lo que ya te mencioné de las reformas sobredimensionadas o que apuntaron a esto de derrumbar el modelo. Yo creo que al final, en esta lógica de izquierda-derecha, del binominal, que nosotros queremos cambiar, porque queremos que el centro político existe, nosotros apuntamos a crear conversaciones entre la izquierda y la derecha que reflejen lo que siente la mayoría de los chilenos. Y no esto de ensalzar el modelo versus derrumbar el modelo, que la verdad es que la mayoría de los chilenos o no entienden mucho, o les parece una discusión más bien del pasado, de la Guerra Fría, del siglo XX, que no tiene mucho que ver con las lógicas del siglo XXI. O sea, hoy día tú le preguntas a un joven de 18 años si es de izquierda o de derecha, lo más probable es que te diga, no sé, pero soy animalista, pero soy ecologista, claro, y por Pinochet, o sea, ¿quién va a apoyar a Pinochet? Alguien de mi generación, o sea, el sí y el no es como, no, 100%. Oye, hay muchos que creen, Luis, que la reforma más urgente por lejos en Chile hoy día es la reforma a la salud, a la salud pública, y a la salud privada también, a las ISAPRES. Tú has vivido acerca, Luis, el tema de la salud, has tenido o tienes una enfermedad genética, renal, entiendo que te ha llevado a trasplazarte dos veces ya de riñón. ¿Cuál sería, en tu mirada, en tu experiencia, tu reforma a la salud? Bueno, este gobierno convocó a una comisión asesora presidencial, la comisión CID, que realizó un estudio de todo un año y realizó propuestas. Lamentablemente, y me imagino que el motivo es el bajo apoyo que tiene este gobierno, la falta de capital político que tiene en este minuto la presidenta para emprender nuevas reformas estructurales, ese informe de la comisión CID quedó en el escritorio, y ese informe planeaba cosas muy interesantes, como reducir drásticamente el número de planes que ofrecen las ISAPRES. O sea, es entendible. Hoy día las ISAPRES ofrecen alrededor de 20.000 planes, que están especialmente diseñados para que nadie entienda nada, y tú tengas que preguntar para cada especialidad médica, para cada tipo de atención, cuánto me cubre este lugar o este otro lugar, y finalmente eso se presta para que, por asimetrías de información, sea muy difícil escoger. Entonces, una de las cosas que plantea la reforma es que haya pocos tipos de planes, tres tipos de planes, no sé, según la mayor o menor cobertura que quieras tú en general, pero no esta majamama enredadísima que nadie entiende. Otra cosa que es necesario eliminar en la ISAPRES es la declaración de salud. O sea, yo, por ejemplo, estoy cautivo, exactamente, estoy cautivo de mi ISAPRES, no me puedo cambiar nunca. Nadie te recibe. Porque nadie me va a recibir, porque soy caro para el sistema, pero bueno, lamentablemente un porcentaje de la población somos caros para el sistema, y todos los sistemas de salud del mundo se basan en la solidaridad. Son baratos. Exactamente. Vamos a la pausa, si te parece, Luis, seguimos comentando de contingencia. Te quiero preguntar por otros temas, le he ido a una entrevista tuya que titulaba, no la pude leer completa, pero el título era En Chile el clasismo es más duro que la discriminación sexual. Hablemos de eso, si te parece, entre otras cosas al revés. Feliz. Estamos de vuelta en la entrevista verdadera con Luis Narraín, candidato a diputado para el 19 de noviembre, va como independiente, apoyado por Ciudadanos, por el distrito número 10, que es una larga lista de seis comunes, bastante grande, Luis. Te habías quedado con el tema de ISAPRES ahí, a medio de responder, porque te faltó una cuestión que conversábamos en la pausa, que es crucial, que tiene que ver con esta suerte de subvención inexplicable, o protección inexplicable, que hace FONASA del bolsillo de los dueños de las ISAPRES, al no ponerle código, FONASA, a un montón de prestaciones que limitan mucho la compra de bonos eventualmente. Así es. Uno termina suplicando, me decía Luis, que te reembolsen dependiendo de tu plan, eventualmente algunas cosas dependiendo del criterio, en fin, del prestador. Sí, además de las barreras de entrada a la ISAPRES, hay un tema de las prestaciones de salud. Hoy día en Chile, más de la mitad de las prestaciones de salud no tienen un código FONASA, porque son exámenes nuevos, porque son exámenes específicos, de hecho, los mismos exámenes del ISP, por ejemplo, que los trasplantados tenemos que hacernos, solo ahí se hacen, en ningún otro lugar de Chile se hacen, son requisitos para poder trasplantarse, y post-trasplante también, no tienen código FONASA. O sea, cada vez que yo voy al ISP, tengo que dar un cheque, pagarles 400 lucas, 200 lucas, 800 lucas, y es carísimo, pero bueno, si te vas a trasplantar, te consigues esa plata. O sea, la plata. Aunque, claro, los de FONASA no pagan, está bien, pero los pacientes de ISAPRES tenemos que pagar esas montas, que como no están arancelados, la ISAPRES no te los cubre, no te venden bonos, ni tampoco te reembolsa, o a veces puedes suplicarle que te reembolsa, y a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Para tener bien, usted seguramente, si es usuario de ISAPRES, debe saberlo, si usted de una prestación no tiene código FONASA, no existe, en términos... No existe, no te lo cubren, tenés que pagarlo con particular. Entonces, yo he hablado con Janet Vega, la directora de FONASA. ¿Qué explicación te da? Me dice, sí, dame tiempo. Ahora, para... creo que fue el 31 de diciembre del año pasado, salió una noticia de que 12 nuevas prestaciones van a tener código FONASA. Y le mandó un tuit, y le dije, ya, pero qué pasa con todas las del ISP, qué pasa con si son más de la mitad, que no tienen código. Me dijo, el próximo año sin falta, así que el 31 de diciembre de este año, voy a estar ahí, directora Vega, preguntando qué pasó con las prestaciones del ISP y tantas otras. Igual que el 30 de junio, pasando la cuenta por el tema de matrimonio comunitario, el primer semestre, dijo la presidenta. Hay otros temas de salud también que me gustaría trabajar como el tema de fármacos. O sea, a pesar de que se eliminó la canela, que es este incentivo que le daban las farmacias a sus vendedores para que vendieran la marca más cara, eso ya es ilegal, finalmente uno cuando va, se da cuenta que igual, por ejemplo, el software de muchas cadenas de farmacias no te permite buscar por principio activo, sino que por marca. O sea, no puedes poner tú paracetamol o gabapentina o pregabalina, sino que tienes que poner, ah, la de andrómaco, yo me acuerdo que se llama así. Y eso es, pero, o sea, entiendo que aquellas quieren ganar plata, pero imagínense lo poco ético que es hacerle pagar a un enfermo crónico que tiene que comprar muchísimos remedios. O sea, yo tomo más de 10 remedios, tengo que ir todos los meses a la farmacia a comprar y que te traten siempre de, en buen chileno, cagar. Siempre de vender la marca más cara. Y ya, yo tengo quizá el privilegio de poder pedir la ayuda a mi familia, pero la gran mayoría de los chilenos, alguien que gana el sueldo mínimo, no tiene cómo pagar eso. Entonces, me parece, me indigna... Y si se metieron a nivel de software para... Yo sé que algunas cadenas lo han hecho y lo he comprobado, así que... Para incrementar ganancias entre ellos y los laboratorios clínicos, o los laboratorios, perdón, aquí... Hay un, no sabe qué es lo que hay detrás, pero de todas maneras hay algo muy turbio y también el tema de medicamentos no se ha probado que se puedan vender en góndolas ciertos medicamentos y fuera las farmacias también, como ocurre en muchos países del mundo, porque hay ciertos medicamentos de uso común, no los contras se retenía, por supuesto, porque uno debería poder comparar en un supermercado o en una tienda de conveniencia y ver cuál es el más barato y ver cuántas cajas que llevo. Tenemos un minuto y medio, Luis, para que termine la entrevista verdadera. Me hubiera encantado preguntarte por temas de contingencia como el conflicto de la zona mapuche, qué mirada tienes tú respecto a aquello, propuestas eventualmente. Pero ya había yo esbozado y anunciado este titular. En Chile el casismo es más duro que la discriminación sexual. No alcancé a leer del todo esa entrevista. Dí, el puro título me ha llamado la atención. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, fue una entrevista que hice para El Hogar de Cristo. Entonces estábamos hablando de la pobreza y la verdad es que yo honestamente siento que, a pesar de que nos falta mucho, Argentina y Uruguay en temas de diversidad sexual están mucho más avanzados que nosotros. Tienen matrimonio igualitario. Hace varios años tienen una ley de identidad de género para que las personas trans puedan adecuar sus documentos de identidad. Tienen organismos del Estado que velan por la no discriminación, que en Chile no los tenemos. Yo creo que al menos estamos avanzando, al menos existen organizaciones que están levantando el tema, los candidatos se refieren a eso. Pero yo siento que la elite y la perpetuación de la elite en Chile es terrible. O sea, hay un estudio muy famoso de profesores de la Universidad de Chile que mostraron que el 50% de los gerentes generales en Chile venían de cuatro colegios. O sea, los chilenos eligen para ser gerentes de sus empresas, para ser parlamentarios. Hay gente que viene de cuatro colegios, de tres universidades, que tiene tal o cual apellido. Hace 80 años había un diputado que ya se llamaba Jodino Novoa. Hace más de 100 años ya había un diputado, un senador que se llamaba Juan Antonio Coloma. Entonces, la verdad es que el mérito hoy día es como un cuento, no existe. Hoy día la comuna en que tú naces es mucho mejor predictor de tu futuro que todo el esfuerzo que tú hagas, todo el esfuerzo que tu familia haga. Entonces, cuando ciertos sectores hablan de la libertad, de poder elegir, la verdad es que la gran mayoría de los chilenos no pueden elegir casi nada. Ni el colegio, ni la vida, ni el futuro de sus hijos. Por lo tanto, creo que si no igualamos la cancha, si no eliminamos los privilegios, Chile nunca va a ser desarrollado. No solamente por una cuestión moral o ética de que es injusta la desigualdad, sino que para que un país se desarrolle no puede dejar fuera del carro del desarrollo, del carro de la economía, de la productividad, en fin, de tener empleos dignos a tantos sectores de la población, a las mujeres. La pregunta ahí, sin respuesta en esta entrevista porque se acabó el tiempo, es como... Para otra. Para la otra, quedamos pendientes. Te agradezco infinitamente esta noche acá y suerte en lo que se obtiene. Nos veremos. Que estén muy bien. Buenas noches con ustedes. Hasta mañana. ¡Gracias!